En el ámbito deportivo, el Ayuntamiento de Bejer lanza una campaña de captación de usuarios para la piscina municipal tras no conseguir el número suficiente de abonados para la apertura de sus instalaciones. Así lo anunciaba el delegado de deportes de la localidad, Jaime Flor, asegurando que con 30 personas inscritas no es viable la apertura de la piscina municipal debido al elevado coste que supone su funcionamiento. Solo hemos conseguido unos 30 usuarios inscritos, así que hemos dado un par de semanitas más para que se inscriba ya que una piscina de este nivel necesita más usuarios para todo el gasto que esto conlleva también, tanto de mantenimiento como de PL y todo lo que conlleva. Entonces vamos a hacer esta campaña para intentar captar más gente y tengamos más usuarios en nuestra piscina municipal. Después de todas las inversiones que le hemos ingresado en esta piscina en este último año. Inversiones que se han realizado en los últimos meses como la instalación de un techo nuevo o la mejora de la iluminación interna de la piscina con focos LED, contribuyendo al ahorro energético. Cambios con los que pretenden atraer a un número mayor de usuarios para dar vida a unas instalaciones con ganas de volver a la nueva normalidad, pero que de momento retrasará su fecha de apertura a la espera de conseguir aumentar el número de usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!